A 250 años del nacimiento del general Manuel Belgrano y a 200 años de su fallecimiento, queremos invitar a toda la comunidad a construir nuestra bandera. Sí, nuestra bandera de Moreno. Para participar tenés que vivir en Moreno y tener como mínimo 12 años. Envianos tu propuesta a lavanderademoreno.com o por mensaje privado a la cuenta de Facebook Educación y Cultura Moreno. Hasta el 20 de julio tenés tiempo para participar y a partir del 8 de agosto anunciaremos las banderas finalistas para que todas y todos puedan votar la bandera que más nos represente como morenenses. Elijamos entre todas y todos la bandera de Moreno. ¡Suscríbete al canal!